¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una vídeo reacción que os va a maravillar, una vídeo reacción que os va a encantar porque está Hagi con Player, con Poppy y alguno más, pero no os lo quiero desvelar. Así que antes de empezar la vídeo reacción, recuerda dejar tu like, suscríbete al canal y dale a la campanilla que es gratis. Pero, 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 voy a daros una pista. Hagi se transforma. Y no en Hagi.exe, sino en un Hagi diferente. Así que vamos a verlo. Ya de entrada, como podéis ver, Player lo tenemos ahí. Es una animación un poco diferente a la que estamos acostumbrados. No es de miedo, os aviso, ya no es de miedo, sino es de diversión, es de reírse. Así que vamos para adentro a ver qué nos deleitan estos de Hornström. Recordad en dejarle un like. ¡Ojo ahí! ¡Ya está! ¡El nuevo Hagi! ¡Es súper Hagi! A ver qué nos enseñan con estos poderes de Hagi. ¡Oh, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Hagi! ¡Se ha matado! ¡Ah! ¡Hagi! ¡Exacto! ¿Cómo es amarillo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha pintado! ¡Se le cayó el pote! ¡Como Player! ¡Qué bonita! ¿Qué ha pasado? ¿Y ese? O sea, espera, espera, que me están diciendo... ¡Se le cayó el pote! ¡Hagi! ¡Saca! Vale, perfecto. ¡Ojo! ¡No es Hagi! ¡No es Hagi! ¡Ah! ¡Caro! ¡A tu servicio! ¡Listo! ¡Oh! ¡La mano verde! ¡Nada que no pueda hacer! ¡Gracias, amigo! ¡Ahora! ¿A dónde irá esta puerta? ¿Y esto? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Se le ha transformado! ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ordenaré una pizza! ¡Ordena la pizza! ¡Es el vídeo! ¡No! ¡No ahora mismo! ¡Recordad en darle un like, por favor! ¡Es muy bueno este! ¡Ten cuidado! ¡Ese hallo amarillo solo quiere comerte! ¡Oh! ¡Más acá! ¡Pero si tú estás aquí, entonces... ¡Oh, oh! ¡Y esta gota! ¡No, amigo! ¡Abraza a Hagi! ¡Tenga miedo! ¡Pegale, Hagi! ¡Pero haz algo, Hagi! ¡Haz algo! ¡No quiero ser tu almuerzo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Suerte de la mano verde! ¡Suerte de la mano verde que la ha electrocutado! ¡Qué bonito! Espera, que vuelve. ¡Oh! ¡Sí! ¡Electrizante! ¡Electrizante! ¡Bien! ¡Vamos para adentro! ¡Ojo! ¡Que la fábrica! ¡Nuevas aventuras! ¡Empiezan de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Ha aparecido Mommy! ¡Nueva animación! ¡Ojo, Hagi! ¡Que está ahí tirado! ¡Para qué funcionará esto! ¡Aparece Player! ¡Hombre! ¡Está muy realista, eh! ¡La de Hagi no tanto! ¡O sea, la han hecho mucho más animada! ¡Pero la de Player se ve bastante más real, ¿no? ¡Es bastante divertida! ¡Hola! ¡Mi nombre es Hagi! ¡Justo en conocerte! ¡Yo vivo aquí! ¡No sé! ¡Podemos jugar juntos! ¡Ah, mira! Pues todavía está bien ¡No se ha asustado! ¡Ni mucho menos! ¡O sea, le ha pegado un tortazo! ¿Por qué? ¡Player! ¡Para darle una utilidad a mis manos de juguete! ¡Pero para eso utiliza para otra cosa! ¡Insensato! ¡La verde, azul! ¡No quiero que se sientan mal! ¡Y Hagi todo rayado, claro! ¡Todo molesto! ¡Todo triste! ¡No! ¡No! ¡Estoy triste! ¡Hala! ¡Otra! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Maldición! ¡Hagi! ¡Pero no llores tanto! ¿Por qué está llorando tanto? ¡Me da ganas de llorar! ¡Este Player es malo! ¡Hala! ¡Pero! ¿Qué le han hecho a este Player? ¿Qué le han hecho a este Player? ¿Con el logo de Hagi? ¿Triste? ¡No creo! ¡No se acuerda! ¡Ojo! Player con Hagi ¡No luce amigable! ¡Ah! ¡Que el... 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 Bueno El... El doctor, ¿no? El doctor de que transformó a Hagi Ha cogido a Player Y le hacen bromas pesadas Se debe haber sentido solo Sin amigos Sin nadie Ni Kisi ¡Oh! Ahora lo recuerdo todo ¿Ahora recuerdas? Pero ahora, ¿sabes? Después de todo Hagi se va Hagi se ha ido de la fábrica Ahora quiere saber nada de ti ¡Pues lejos de ti! ¡Insensato! ¡Mala persona! ¡Hagi! 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 ¡Adiós mundo cruel! ¡No! ¡Hagi! ¡Ya recordé todo! ¡Hola! ¡Hola! Estoy muriendo Pero... Ahora déjame ayudarte Lo mismo en cinta Dice ¡Hola! ¡Me estoy cayendo! ¡Hagi! 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 Falta aquí Sí Falta aquí Sí Una puerta nueva Otra animación ¡Bingón! ¡Elmo! ¿Qué haces aquí? Ojo, esas animaciones Son más simples Para los jugadores Madre mía Que nos vienen Ahí viene Hagi ¡Hagi! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Madre mía Pero esto Espérate Que Poppy Se va a despertar ¡Oh, Dios! ¡Y viene toda artiesa! ¡Pero si eres un juguete! ¡No estés triste! ¡Si tú no estás! ¡Yo también lo sé! ¡Sé lo que podemos hacer! No podrá gritarnos Si no puede llegar a nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Esto servirán! ¡Atapadla! Soy un genio Es tiempo de jugar Podríamos ver una película Me parece Me parece que no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Le está llegando todo ¡Lasca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se los advertí! ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Ahí te quedas Lo va a reventar ¡La va a reventar! ¡La va a reventar! Es que seguro Lo sabía Poppy Time X Se ha llegado Nos han cambiado ¿Gregory? ¿Dónde estás? Está con Freddy Cupcakes Ojo, a ver Está con Hagi Ojo Freddy Esta animación no me tendría que gustar Pero bueno Ojo Freddy Freddy triste Super celoso Ojo, hay un malo Ojo Ah, es un animatrónico Ah, míralo Y se va Como los impostores Vamos Freddy, sálvalo ¿Ahora qué? Claro, ahora no 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 Aguanta Uh, que viene Vamos Freddy Ya llega Para adentro Madre mía Por aquí ¿Eh? ¿Tienes un aroma parecido? Adiós Adiós ¿Se ha ido? Claro Gracias Freddy Y también Lo siento No tienes que disculparte ¡Tienes la mejor superestrella! Claro que sí Mira, ahí todos amigos Toma Tortazo Hagi Otra nueva animación Con Ojo Hagi.exe No Oye, oye, oye Ojo esta animación Se ve muy bien trabajada Un abrazo para ti Hagi Nos vemos luego Madre mía Oh, oh Oh, oh Ha aparecido Hagi.exe Vamos Cornstrom Creo que ya tengo miedo Zee ¿Hay alguien ahí? Zee Solo mi imaginación Oh, oh Comida Comida A ver El salero ¿Y este Hagi? Me gusta Está muy bien animado Está muy bien hecho Te amamos Hagi Y esta transformación Llorando Porque está solo La mano Ah, que bonito Ya lo se ha arreglado Ya está Que buena Pues hasta aquí el vídeo Ya veis que Hagi se reconvierte En Super Hagi En Hagi.exe Bueno Ha habido un popurri De transformaciones Ha salido Freddy Ha salido Gregory Ha salido Player Hemos visto Un detallito De Kizzy Poppy también ha salido Momlex Jejeje Se viene capitulazo Próximamente Así que hay que estar Atentos para ello Así que nada Me despido con todos vosotros Recordad En dejar el like Suscribiros al canal Y darle a la campanilla Pero al mío Y al de Holmstrom Que se lo merece Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!